¿Cómo conservar con seguridad la leche materna? Almacenar con seguridad la leche materna. Para conservar la alta calidad de la leche materna extraída y mantener sanos a los bebés, es importante saber cómo manipularla con seguridad. Este video le mostrará cómo almacenar con seguridad la leche materna para utilizarla más tarde y cómo prepararla para su bebé. Antes de manipular la leche materna, lávese bien las manos. Utilice recipientes limpios de vidrio o de plástico que se puedan tapar. Almacene en cada recipiente sólo la cantidad necesaria para una toma. Etiquete cada recipiente con la fecha y hora de la extracción. Guarde la leche materna en el lugar más fresco posible. La leche limpia puede conservarse a temperatura ambiente durante unas 6 horas antes de que se dañe, siempre que la temperatura de la habitación no sea muy alta. Si dispone usted de refrigerador, es mejor conservar la leche en él. Si se mantiene continuamente fría, seguirá fresca hasta 5 días. La parte del fondo de la bandeja inferior es el lugar más frío de su refrigerador. Se puede conservar la leche en un buen estado durante dos semanas, congelándola en el compartimiento congelador de un refrigerador. Y en un congelador independiente, puede seguir en buen estado durante tres meses como mínimo. Debe utilizar en primer lugar la leche más antigua. Al almacenarla, la leche materna se separará y la nata subirá a la superficie. Mezcle suavemente la nata con la leche antes de administrarla a su bebé. La leche materna descongelada puede presentar un olor y un sabor distinto a la de leche fresca. No hay problema, siempre que su bebé la acepte. Para calentar la leche, coloque el recipiente en un bol de agua caliente. No la caliente en el fogón ni en el microondas. Lave bien los recipientes con jabón y agua limpia. Séquelos completamente. Recuerde, conserve la calidad de la leche lavándose las manos y los recipientes. Conserve la leche materna en el lugar más fresco posible. Caliente la leche en agua caliente. Caliente la leche. 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 Gracias.